Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Horizon VR Call of the Mountain y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el vídeo anterior que es en la lanza solar, chicos. Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta lanza solar que tenemos que llegar hasta la cima. Vale, aquí estamos. Vale, a ver, lo primero es lo primero, mira, ahí tenemos uno, vuelvo, vale, y si no me he confundido, bueno, tenemos otro allí, y desde aquí ya no vemos más, parece que me imagino que lo tengo que disparar desde allí. Sí, por aquí ya no veo más. Vale. Vale. A ver, voy a ajustarme esto bien. Vale, dos de diez, o sea, hay unas cuantas aquí. Bueno, no hay igual. Vale. Pocamos los picos. Vale, y subimos. Vale. Para exprimir a los peregrinos con la tasa por pasar. ¿Cómo puedo bajar el puente? Vale. ¿Cómo podemos bajar el puente? Vale. 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 Pues así, ¿no? Vale. 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 Me han empañado, yo no sé por qué se me empañan tantísimo las gafas, tío. Es que es una cosa increíble, a veces se me empañan, a veces no. Vale, a renovar. Vale. A ver, un momento. Me pongo el casco. Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? Esto me lo pasé en su día. A ver si me acuerdo. Vale, aquí. Nada. 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 Vale, ¿por qué podremos pasar? Yo creo que es por aquí. Ya he arreglado un ascensor. A lo mejor puedo arreglar este. Vale. Sí, fácil y sencillo. Un granaje. Y para toda la familia. Vale. Un granaje. Lumbre. Y este engranaje lo ponemos aquí. Este lo ponemos ahí. Y ya está. Ascensor en funcionamiento. Y ahora, ¿por dónde salgo? Vale, por aquí. Tenemos que agarrar este acuerdo. Vale. Vale. No, pero ¿por qué subes? Vale Si los karchas sombríos derrotan al nuevo rey Sol Abad, enviarán a esclavos a reconstruir esto Más sangre en honor al solminio Por ahí tenía pinta que no tenía que ir, ¿eh? ¿Demos arreglar el ascensor? Pues ya está ¿Qué es lo que viste, Urid? ¿Por qué no volviste para contárselo a Mara? Vale Igual Urid ya está muerta Por eso no volvió Vale, seguimos Vale, hacia arriba ahora Debería llevarme hasta la visión de Sadajin Vale Vale Ahí está Vale, vamos a mirar Alguna baliza Que seguro que hay alguna por aquí Mira Uh, que huele Adjetivo abatida Pues no tenía pinta que haya más Tienen nada de pinta Los albores del solminio Padre, tú siempre quisiste que lo viéramos Pues ya lo he visto Bueno, tenéis camino, pero vamos a ir por aquí A ver que por aquí Algo tiene que haber aquí, tío Bueno, vamos a tocar el gong Vale Pues, volvemos Vale He podido haber mirado si había Bueno, vale Podido haber mirado si había balizas, pero bueno Al final lo único que te dan son trofeos Si hubiese alguna recompensa en game Pues igual Vale 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 Continuar Para allá Bueno Bueno Bueno, esto se me ha desconfigurado una barbaridad, eh Vale 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 Vamos a ver si hay aquí algo Vale Lo cual es que tienen un poco de batería los mandos Vale 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 afuera es el camino. Vale. Y para arriba. A ver que nos encontramos. Puedo escalar por esa talla. Casi no se nota por aquí por donde hay que ir. A ver. Ah joder. Vale. 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 Osea todavía estamos en la senda del peregrino. Ahora estamos en el descanso del peregrino. Vale. Vale. X para el inventario. Vale. A la Indiana Jones. Vale. Vale. Si no, la verdad es que el juego es bonito. A más no poder. Vale. Seguimos por aquí, chicos. Nos soltamos. Y ahora... Vale, no. Ahora salto aquí. Wow. La verdad es que la Vertigo. Vale. 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 Perfecto. Vale. 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 Vale, para arriba. Vale para arriba. de verdad joder casi me mato vale y joder, pero estoy hasta mareando tendré que saltar espera vale 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 aquí para arriba vale 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 Por aquí Wow 8, 9, infinitas y aquí más las flechas eléctricas son útiles vale, todo bien 3 flechas eléctricas creadas vale, 12 a 11 vale como me suban las manos un rapaz Uri no los mató a todos ¿dónde? como que uno son dos oye eso es habrá que darle la vuelta a esto ¿quieres más lumbres? maldito 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 Un trozo de blindaje. Genial. Mucho mejor. ¿Male? Vale, estamos subida. Veamos si en la cima hay alguna respuesta. Pues seguramente hay algo que sigue subiendo, hijo. Pero... Tengo que cargar las manos porque ya creo que tienen poca batería y que me ayudan muchísimo las manos. La última parada del rey antes de coronar a la cima. Y ojalá la de Urid. 27 años. Joder, si tengo aquí esto para pintar. Puedes seguirme en Twitch. Vale. Por aquí, después de la publicidad, continuamos. Bueno. Llegué. Tres. Tres. Encara. Tres. 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 Sí. Supongo que por esto necesitaban un escalador. Y por lo que sea, ¿no? ¡Wow! Tío, qué bonito. ¡Oh! ¡No! Allí. Vale. Vale. Vale, gente. Vamos a dejar aquí. Hemos llegado a la cima de la lanza solar. Hemos tenido una batalla contra algunos rapaces. Y hemos hecho hasta dibujos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si es así, darle like o grito. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No. 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 No.